Cumple cuarenta años la jornada, ¿hoy? ¿Hoy? No, 19. ¿Hoy? ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Ah! ¡Felicidades a todos los jornaleros! Un gran periodista, un gran periodista. Siempre defendiendo causas justas, dándole espacio y voz a los desposeídos. Un periódico de periodistas, no un periódico empresarial. Y que ha resistido cuando nos dicen que por qué a la jornada se le da una atención especial. Es porque ellos le dieron una atención especial, siempre, al pueblo de México. Sobre todo a los más humildes, a los humillados. Esa es la justificación. Y que viva la jornada. Que viva la jornada.